saludos familia en la colección sean bienvenidos a mi canal nuevamente ahora les traemos unas hermosas piezas de colección aunque le voy a tocar temas es muy diferente hay disculpen que estoy como un catarrasito muy chico no me siento muy bien pero voy a tratar de ayudarlos a ustedes como siempre ok ahora les traigo piezas que que qué significa de la compañía en y si cuando le pone el valor si es su valor original o no es su error normal ok porque en el libro aparece un precio y en las monedas aparece otra en la aplicación ok rápidamente aquí tenemos el libro actual como les dije el otro día yo ahora vamos a ir con esta moneda es una hermosa pieza ok ok ustedes pueden ver el 2005 sms one sense en un m70 red roja en qué precio está esta tiene un valor de 1.400 dólares ok vamos rápidamente aquí voy a usar mi teléfono el segundo teléfono que tengo dos vamos a dar segundo teléfono para guiarnos su valor actual aquí tenemos el número para la compañía en y si en este caso aquí tenemos el año y aquí tenemos el grado aún ella no pagaron para poner fotos porque a veces trae fotos pero no tienen fotos pero si vamos aquí ahora mismo les voy a explicar detalle por detalle está un poco lento el internet pero ok es aquí creo un segundito y está cargando en un poco lento el internet aquí bueno para no ir muy rápido está un poco lento porque está lloviendo ok tenemos otra pieza y tenemos esta otra pieza y también está haciendo otro vídeo sobre esta pieza ok 1972 d ya tenemos cargando ahora ok ahora ok ahí lo dice bien claro ok ahí le dice bien claro el precio de la guía de historia del centavo ok para que vean detalle por detalle ok esta es la aplicación solo escriben en gis y y la descargan aquí ya está descargada regresamos que es esta pieza es una hermosa pieza porque tiene ese alto valor porque son muy escasas estas piezas explico detalles porque el otro día me estaban escribiendo en en facebook en messenger y también me estaban escribiendo en instagram que porque hay muchos youtubers que tienen que dicen oh vale tanto les digo yo una a veces muchos no saben digamos el sentido explicarlo detalle por detalle esa es una dos a veces lo hacen para solo para ganar digamos dinero en youtube ok pero a mi me gusta enseñar paso por paso por qué razón tiene alto valor ok aquí tenemos esta otra hermosa pieza cuánto es su valor ok esta hermosa pieza está cargando un poco pero antes que cargue ahí está ahí está ahí está si le pagaron para la foto porque para que salga la foto así la moneda certificada hay que pagar 5 dólares adicionales ok porque estos aparecen precios ahora vamos a ir al punto tenemos un error ok una hermosa pieza ok también tenemos otro error de un centavo pero era la guerra ustedes ven vamos paso 1 ok 46 aquí tenemos 46 no tiene foto y no tiene precio ok o sea que no voy a tocar un tema de todas las monedas simplemente les voy a explicar por qué esto sucede cuando no tiene precio cuando te aparece de la compañía en gis en este caso voy a hablar de la compañía en gis en gc cuando te aparece así tú le puedes poner el precio que tú quieras ok por ejemplo yo puedo pedir por ella 500 dólares 400 dólares 700 dólares 800 dólares que me lo den es muy diferente vamos al punto punto 1 si en caso tú la pones en una subasta que sea tuya en este caso a mí me gusta vender porque son parte de mi colección parte de mi colección y si algún día quiero vender siempre compro un grado más o dos grados más de las piezas de ellas pero me gusta comprarlas así sin volumen por qué razón porque tú le puedes poner precio vamos con vamos a repetir esta misma ustedes ven esta vale mil mil cuatrocientos y esta no tiene precio ok para que vean ok en este caso ok copio la otra perdón ok ahora sí ok vuelve a copiar ok lo haré aquí ok que sería esta pieza ya esta ya tiene un precio de guía cuál es el precio sería este entonces yo en una subasta ya no la puedo poner por mil dólares sino que ya la puedo poner sobre de mil cuatrocientos dólares ok ustedes ven ya no lo puedo poner por menos ya tengo una guía no es que tenga ese valor sino que es una guía de nomismática es como por ejemplo el libro lo haremos rápido pongo el cinco aquí aquí lo tenemos dos mil cinco ok aquí tenemos dos mil cinco vamos rápidamente aquí tenemos en un m67 30 dólares y aquí tenemos en un 68 10 dólares pero la compañía de nomismática por ejemplo aquí en este caso la compañía en jesse le dio un valor nomismático que quiere decir perdón qué quiere decir que puede subir de precio en cualquier momento ok por ejemplo yo la puedo poner en una subasta con mil mil cien mil doscientos para que suba como tanto puede llegar a mil puede llegar más ok bueno también estaré haciendo otro video de sobre esta otra pieza hermosa prof con un robot tenemos otra hermosa pieza de cat ok entre esta otra hermosa pieza aquí también es como un daño que le hacen a las monedas cuando es como el terror que es como un laminación pero la gente la despega porque se parte del centro pero son hermosas ok no sé por qué no se ve mucho pero ya los reversos están ahí ok aquí tenemos otra hermosa pieza aunque es un grado bien bajo pero vale la pena muy hermosa también tenemos esta otra pieza un doble dying y también tenemos esta otra hermosa pieza ok solamente pesa 2.131 gramos hermosas piezas de colección como ustedes todos saben a mi siempre me ha gustado el coleccionismo de centavos siempre es mi pasión en la numismática y aquí tenemos una bella hermosa medalla del papa muy hermosa soy católico y siempre la voy a tener así siempre bueno familia espero que me entiendan si en caso no me entendieron de estos detalles me pueden buscar por mis redes sociales con facebook o por instagram ok siempre tienen una duda pregunten yo les puedo ayudar y siempre estamos a la orden 24 7 y gracias a todos aquellos que están suscritos muy pronto estaré haciendo yo las rifas cuando lleguemos a los mil suscriptores haremos las rifas y muchas gracias por los like gracias por compartirlo y gracias para aquellos porque lo ven toman su tiempo y que Dios me los bendiga gracias